Bueno, ya en la línea telefónica, Adolfo Ponce de la Garza con su comentario sobre los escenarios políticos de León, de Guanajuato, del país y a veces del mundo también. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, ¿cómo te va? A ti en este segmento, muchísimas gracias. Pues muy interesante el ambiente y lo que está ocurriendo y la forma en la como se están desenvolviendo las cosas en el Estado, pero particularmente en León. Fíjate que me llamó la atención, sin lugar a dudas, la aparición en medios, en redes, públicamente, diciendo que yo no fui del secretario del ayuntamiento, en este caso, para tratar... Felipe de Jesús López Gómez. Así es, pero para tratar de decir... Había estado muy escondido, ¿verdad? Pero ya salió. Bueno, había sido demasiado criticado Chuy, lo habíamos mencionado, que no aparecía y de sus crasos errores que había empezado a tener ya como nuevamente secretario del ayuntamiento. Y los problemas que le había indilgado a Héctor López Antillana, por, lógicamente, consecuencia de sus errores, de falta... Su tercera incursión en ese cargo público, ¿no? Así. Y ahora, bueno, pues vuelve a tener otra. Tenían todo en bandeja de plata para alzarse con la estrellita en la frente, con la renovación de las 95 delegaciones rurales de León, apoyadas por el Instituto Estatal Electoral, iba a hacer todo un ejercicio democrático, iba a hacer todo perfecto y bello para que eso no tuviera mayores saltos y mayores consecuencias. Podría traer otras, pero todavía el anuncio en sí era lucidor, ¿no? Todo para hacerlo lucir y lo único que viene a regar el anuncio, a opacarlo y a minimizarlo, es algo que viene de la Secretaría del Ayuntamiento, que no es otra cosa más que los tiempos de las convocatorias a los regidores respecto a la sesión de ayuntamiento propio. La civilidad de los protocolos, más con solo una mayoría tan clara, ¿no? El PAN. Así, ¿por qué no se les avisó en tiempo? ¿Por qué primero se tienen que enterar por redes sociales? ¿Por qué los regidores no tienen a la mano la información cuando menos de que se va a tratar una reunión? ¿Por qué no se les corre esa cortesía o ya siquiera por qué no se cumple con el mandato de ley que tiene que cumplirse para esos efectos? Y ahí es donde vienen las quejas de los regidores de oposición. Directamente bombardean, torpedean al secretario del ayuntamiento. Y más que quejas, críticas, ¿no? De las formas, ya que no es la primera vez, sino ya las críticas de su actuar y de las consecuencias de los errores. Y le hacen un boquete del tamaño del Titanic. Yo quiero preguntarme, ¿a qué salió Chuy López Gómez en su rock show el día de hoy? Bueno, te falta que antes de esa gira de medios, hubo una encerrona con el alcalde López Santillana terminando la sesión de ayuntamiento donde deben haber crujido huesos, ¿no? Ese es a lo que yo voy. ¿A qué sale? Aquí sale por dos razones. O sale realmente a empezar a defender al capitán del equipo, al capitán del barco, o sale a defenderse él en consecuencia de que le hayan leído la cartilla. Porque no hay de otras dos sopas. O le exigieron que se pusiera realmente la cachucha a él y a todos los demás. Porque yo no veo a ningún director que salga a defender a Héctor López Santillana. Yo no veo que Héctor haya resultado afectado personalmente. O sea, nadie lo responsabilizó de las críticas. Hasta lo felicitaron una regidora del PRI porque los había tomado en cuenta en algunas propuestas. El tema fue la convocatoria, la información. Entonces, creo que Chuy está yendo a salvarse a sí mismo, a los medios de comunicación. Entonces, es que le leyeron la cartilla y le pusieron el ultimátum. Ahora sí que lo pusieron prácticamente con la invitación al patíbulo. Y sale a defenderse, sale a decir que no es cierto, cuando su posición y su actuar es prácticamente indefendible. ¿No te pareció un poco excesivo que haya calificado de, no sé, ataque político, de una turbulencia política que quería provocar la oposición? En lugar de simplemente aceptar que, bueno, sí le falló, que no los convocó a tiempo. No eleva el tono. Fíjate que sí lo eleva, pero sin embargo utiliza los mismos discursos de antaño, de cuando originalmente empezaron a hacer mando en la Administración Pública Municipal, cuando es que son ataques políticos y por ahí se iba todo. Pero ya nos estamos dando cuenta que ya ese discurso del ataque político ya pasó, es prehistórico. Ahorita, oye, quiero hacerla, ahora sí que quiero hacer una comparación. El caso de Juan Carlos Muñoz, con su poquito dinero, que se supone que él dice, bueno, que se supone que gana, que él así lo manifiesta. Y al día siguiente sale y dice, señores, pues las disculpas, me enganché y yo estoy, ya lo dije, yo soy responsable de lo que dije y punto y se acabó. Sí fue mi error por haberme enganchado y punto y se acabó y soy responsable de lo que dije, no voy a decir que no lo dije o que es otra cosa o que es político o lo que sea, punto. Y acá, en cambio, un error suyo sí trata de justificarlo como ataque político. Claro. ¿Por qué no asume la consecuencia de decir, señores, sí me equivoqué? ¿Por qué no baja el tema en lugar de subirlo más? No va a suceder. ¿No? Exactamente. Viene a enrarecer un tema. ¿No es muestra de pocos reflejos políticos? Un Chuy López Gómez que antes era, tenía mucha mano izquierda, ya tendrá una arteriosclerosis política. Bueno, hay que ver qué le está sucediendo a esa mano izquierda. Acuérdate que no es lo mismo D'Artagnan con la mano izquierda a los 20 que 20 años después, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues hay que ver qué está sucediendo. A lo mejor ese discurso, esa justificación, era válida hace 20 años, ya no es válida ahorita. Creo que le está fallando, creo que está teniendo un serio boquete y vamos a ver qué consecuencias hay. Fito, y rápidamente, yendo a la sustancia del tema, a la elección de delegados a través de una consulta pública, que será sólo indicativa porque el alcalde todavía va a poder ver si acepta o no las propuestas de los ciudadanos en cada comunidad. ¿No ves ahí también un riesgo con tan bajo nivel de manejo político que ha mostrado esta administración entrante del PAN que se les enreden las cosas en las comunidades rurales? Basta con que una se inconforme con la decisión para que se ensucie el numerito, ¿no? Yo te puedo decir que se les va a enredar más de una. Así. ¿Por qué? Pues porque no tienen los controles, ni es ya la misma situación de cuando se hizo. Si cuando lo hicieron la primera vez, Carlos Medina, que fue ese cambio de delegados rurales, se armó un San Quintín y hubo manifestaciones y hubo ciertos sombrerazos, en esta ocasión, cuando supuestamente lo va a elegir la sociedad y va a ponerlo, y tiene veto el presidente para poder decir, es que a mí no me gusta. Bueno, entonces, a ver, ¿es democrático o no es democrático? Ahora, ¿quiénes son los más populares? Los líderes, los que tienen el control político, los que les abren la llave del agua para los riegos, los que tienen el control del acomodo de la leche, del pago del sorgo, del pago de la cosecha, el contacto del teléfono, ellos son los que tienen… ¿Dejaría estructura montada la administración periodista, Bárbara Botello, que pueda mostrarse en esta consulta? A lo que voy, yo no sé si sea tanto, algunos quizás sí, quizás no lo sean todos, pero a lo que voy es que a esos va a proponer la gente. Entonces, si no están en el ánimo del panismo, pues va a haber problemas. Claro. Y va a haber problemas por la naturaleza propia del acto. Y ya tienes a la oposición en contra, después de que no los informaste a tiempo, y luego les das unos sopapos diciendo que quieren sabotear. Así es. ¿No? Entonces… Muy mal escenario. Y presaje, tormenta. Muy bien. ¿Ya la analizaremos aquí, te parece? Lo veremos con calma. Fito, muchas gracias como siempre por esta… Hay que agradecer, buenas tardes. …perspectiva diferente e interesante como siempre. Buenas tardes. Te leemos en Zona Franca y aquí nos vemos la semana que viene. Adolfo Ponce de la Garza con su comentario político. Vamos a seguir Wendy Pérez y Donde Todo Cabe con una historia leonesa.